José Luis Obando, el dirigente del PAN precisamente en Baja California, un partido con enorme tradición en Baja California, está con nosotros en la línea telefónica. José Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días y gracias por contestar la llamada. Alejandro, muy buenos días, un gusto saludar a tu auditorio y pues con estos lamentables temas, Baja California siempre nos destacamos por avanzar en democracia y mira nada más en donde nos tienen estos 21 diputados. Pero la mayoría es panista, José Luis. De esos 21 diputados de todos los partidos que aprobaron esta, que se conoce hoy como Ley Bonilla, de ellos son siete militantes del PAN, dos invitados ciudadanos. Y pues ya, como ya lo conoce tu público, pues ya estamos en el proceso de expulsarlos. ¿Qué hay? Se dice que detrás hubo un pago de un millón de dólares a cada uno de estos diputados. Sí, fíjate, Alejandro, que es muy importante este tema porque a todas luces hubo un intercambio, yo no puedo asegurarte si fue un pago en efectivo, una pregenda, una promesa de futuro, pero para que el auditorio se haga una idea, semanas antes de la votación, el diputado presidente del Congreso, el diputado Benjamín, que es del PRI, denunció públicamente que le habían ofrecido un millón de dólares para aprobar esta iniciativa. O sea, curiosamente él fue de los 21 que la aprobaron, él deberá explicar qué pasó con ese millón de dólares que lo prefirieron, pero esto nada más nos da una idea del nivel de ofertas que se estaban haciendo para sacar este capricho, este berrinche, para que hoy lamentablemente a nivel nacional se conoce como la Ley Bonilla. ¿Cómo le afecta al PAN en Baja California esta aprobación y este retroceso democrático? Realmente no es un tema que afecte propiamente al PAN, Alejandro, es un tema que afecta a todo el país, genera realmente un escenario de incertidumbre en cuanto a que constitucionalmente tenemos ciertas certezas, nos mueve el patete legal, que es lo que sucede, sucede que es un pésimo antecedente de lo que está pasando en Baja California, en una ocurrencia un Congreso puede sustituir, o está pretendiendo sustituir a los ciudadanos, a los electores, lo cual es sumamente grave. Tú lo sabes, tu público lo sabe, se ha convertido en un escándalo nacional, yo lo considero que no había una reforma más cuestionada en toda la historia que está Ley Bonilla. Sí, no recuerdo ninguna otra en ningún lado del país, ¿eh? Así es, y aquí es importante señalar, Alejandro, siempre que hay detrás de todo esto un gran agente corruptor, porque luego pareciera que pretende hacerse ver como que fueron 21 diputados corruptos y traidores. Sí, a esos hay que juzgarlos, pero hay una gran agente corruptor detrás de todo esto, que es Jaime Bonilla, el gobernador electo, que desde hace meses estuvo pretendiendo por todos los medios posibles ampliar este periodo de gobierno, hasta que logró doblar al Congreso y corromperlo. Este es un tema delicado porque, como dice el dicho, por la víspera se conoce el día, imagínate cómo van a ser esos dos años que gobierne, si desde antes de llegar al poder ya está haciendo este tipo de cosas. Dos años es para lo que fue electo, pero ya le aprobaron una ampliación a cinco. Sí, pero yo estoy seguro, como estamos trabajando en la ruta jurídica, ya se presentaron algunas controversias constitucionales por parte de dos ayuntamientos de Baja California, que es Mexicali y Tijuana, está también trabajando su amparo colectivo, y lo más importante, se presentará en cuanto jurídicamente sea viable una acción de inconstitucionalidad. Yo estoy seguro, estoy seguro de que la Suprema Corte va a regresar la legalidad y la tranquilidad a Baja California. No puede ser posible que una narración de este tamaño, de este tipo, sea avalada por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿qué clase de gestión va a tener, ya lo decías, estamos platicando con José Luis Obando, el presidente del Partido de Acción Nacional en Baja California, ¿qué clase de gestión va a tener, lo que dure dos o más, no sabemos, Jaime Bonilla con un inicio como este, tú lo llamas el agente corruptor? Sí, pues nada más, esto nos da una probada de lo que va a ser una larga noche oscura para Baja California, que durará dos años. Me parece que, en lugar, Jaime Bonilla, después de que se dio esta lamentable reforma, tardó días en dar la cara, y cuando da la cara, hace apenas un par de días, en lugar de ponerse del lado de los ciudadanos, y del lado de toda la clase política del país, de todos los partidos políticos que se han manifestado en contra de esto, salen y salen a defender a los deliciosos diputados corruptos, o sea, por supuesto, obvio, a generar un rechazo en su contra, pues no nada más en Baja California, sino a nivel nacional. Es lamentable, lamentable lo que está haciendo Jaime Bonilla con Baja California, y esto que todavía no gobierna. Tardó en dar la cara, efectivamente, pero también las autoridades federales, el presidente, el observador, el Senado propio, no han sido lo expeditos, lo oportunos y lo contundentes que quisiera uno ante un atentado democrático como este que estamos viendo. Así es, Alejandro. Nosotros, desde el primer momento en que ocurrió, exigimos a todas las autoridades, a todos los órdenes de gobierno, y también, concretamente, al presidente López Obrador, no nada más que se manifestara en contra, sino que además procediera jurídicamente para impedir esta aberración, este atentado a la Constitución. Lamentablemente no ha sido así de contundente su decir, mucho menos su hacer. Ahí siempre permea la duda de que si esto que está pasando en Baja California es un experimento para algún otro aspecto que se quiera realizar a nivel nacional. Ojalá y no sea así. La verdad es que México y los mexicanos no nos merecemos este tipo de criquinuelas. ¿Qué te dice, José Luis, el hecho de que el Congreso haya sesionado en Rosarito, en un recinto fuera de su sede habitual, en Rosarito, uno de los municipios, creo que el más pequeño, si no me equivoco, del Estado, rodeado, sellado por la fuerza pública, en una llamada de última hora a los diputados para reunirse y aprobar esta modificación constitucional? Pues precisamente refleja cómo se han estado haciendo las cosas en torno a esta ley bonilla. Lo que mal empieza, mal acaba. Nuevamente en una sesión, como bien lo señalas, en los cubitos, encerrados, a piedra y lodo, sin público, sin ciudadanos, sin medios de comunicación siquiera, realizan la sesión para culminar este proceso legislativo de la ley bonilla. Es lamentable realmente lo que está ocurriendo. Y estos 21 diputados invitados de todos los partidos, yo no sé con qué cara van a voltear a ver a sus hijos durante el resto de su vida. Han quedado, han pasado la historia como los grandes traidores de la democracia. José Luis, ¿cómo se llama el diputado priista que lo denunció pero que también lo votó? ¿Lo a favor? El diputado Benjamín, él es el diputado presidente del Congreso. Y él es el que denunció, sin nada más. Lo pueden buscar en Google, rápido aparece en YouTube. De acuerdo. Nada más pongan diputado del millón de dólares. Esa es la rante lo que pasa. De acuerdo. Bueno, pues José Luis Sobando, presidente del Partido de Acción Nacional en Baja California. Gracias. Un saludo, Alejandro. Igualmente. Gracias. Gracias.